Hay algo que te quiero decir y no me animo Yo sé que puede ser miedo a que me digas que no Pero hay algo que te quiero decir y no me animo Tú me lo dices todo sin andar Hay algo que te quiero decir y no me animo No encuentro una manera de empezar contigo Te busco por un camino que nunca he recubido Yo sé que en esa forma de mirar Hay algo que me pide sin hablar Y no me animo Yo sé que en esa forma de mirar Yo sé que en esa forma de mirar Hay algo que me pide sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo Vamos Santiago Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no te quiero Yo sé que en esa forma de mirar Yo sé que en esa forma de mirar Yo sé que en esa forma de mirar Yo sé que no te quiero though Yo sé que en esa forma de mirar No encuentro la manera de empezar contigo De mirar tu sonrillo como un juego sin motivo Y sé que de esa forma de mirar Hay algo que me pide sin hablar Como dices